Vamos a saludar a dos diputados electos. Está con nosotros la doctora Delia Molina, electa por el distrito número 10, Macul, Ñuñoa, Santiago, La Granja, San Joaquín y Providencia, y el diputado electo del Partido Republicano, Cristian Araya, por la Reina, las Condes, Lovar Nechea, Peñalolén y Vitacura, que es el distrito 11. Muchas gracias a los dos por estar acá. Felicidades por su elección, por supuesto. Y primero, partamos conversando antes de su elección como diputado. Me gustaría que ustedes dos hicieran una lectura de cómo se reconfigura el Congreso, pero además de los resultados de la elección presidencial. Parto con usted, diputado Araya, 27,91%. Yo sé que después de la guerra todos dicen que son generales, pero ¿usted esperaba que José Antonio Cast ayer tuviera la máxima votación? Mira, yo creo que lo primero es agradecer, Humberto, la invitación, saludar también a todos los que están conectados, también a ti. Y creo que lo que pudimos ver en los últimos días fue muy claro. Evidentemente había una adhesión que iba creciendo y que el apoyo a José Antonio Cast fue fortaleciéndose día tras día. Y este resultado obviamente nos tiene muy contentos, pero también muy conscientes de la responsabilidad que significa el asumir una tarea titánica como la que estamos asumiendo y también que la segunda vuelta la vamos a tomar con mucha fuerza, con mucha energía. La tradición dice que el que pasa primero es finalmente el candidato que es electo presidente de la República, así que esperamos conservar esa tradición. Elia, no les puedo decir todavía, son diputados electos, raro decirles diputadas electas, así que los voy a nombrar nomás como Cristian y como Elia. Con el nombre, ¿no? Claro, felicidades también. Ahora, respecto a lo que decía Cristian, Elia, esa conciencia también implica para ambos sectores apuntar hacia el centro. Aquí hay que convocar a más personas, de lo contrario, ninguno de los dos se va a quedar o pueden perder el centro fácilmente. Entonces, por lo mismo, ¿cómo leyó ayer la votación? Me gustaría también que me diera su lectura de la alta votación que alcanzó el candidato Franco Parisi sin estar en el país. Y después de eso también, bueno, ¿cómo se configura también para el futuro? ¿Y qué espera para la segunda vuelta? Bueno, creo que el día de ayer fue un día muy especial para nuestra historia democrática. No cabe duda que para mí, por lo menos en lo personal, la pequeña mayoría que tuvo Cass sobre Boris me llamó la atención. Debo ser clara, yo pensé que íbamos a tener una mayoría de Boris. Sin embargo, creo que los últimos meses han estado en Chile de un nivel tan alto de variantes y de contextos complejos que han tenido que ver con el tallado social, que han tenido que ver con 10% de retiro, que han tenido que ver con que estamos viviendo una catástrofe sanitaria, una catástrofe económica y social, que en realidad uno no debería extrañarse tanto de los resultados. Ahora, dicho eso, creo que hay una segunda vuelta donde creo que de verdad se va a definir. Mucha gente no fue a votar, no tuvimos, a pesar de que las colas se veían tan largas en los lugares de votación, sin embargo, hubo bastante abstención. Yo pienso que poner esta segunda vuelta es con donde de verdad vamos a tener que definirnos al futuro presidente de la República. En ese contexto, el conglomerado que yo represento y el partido que yo represento, que es el PPD, nosotros hemos sido súper claros en ponernos inmediatamente en la segunda vuelta por la opción K. Sí, a ver. Perdónalo, jamás, jamás. Mira, mira, qué buena noticia que nos das, Elia, muy agradecido. No, 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 no. Por la opción boli. Pero fue, te recibimos con los brazos abiertos. Fue un buen, Elia, Elia. Y fue un traje juntos. Fue un buen chascarro, admítalo, fue un buen chascarro. No, con ningún motivo, por ningún motivo. Yo... Igual te recibimos con los brazos abiertos. Yo si bien iba con Yasna Proboste como candidata presidenta, creo que quien encarna nuestro ideario, nuestro ideario de sociedad. Y podemos tener diferencias con el Frente Amplio en términos a lo mejor de metodologías, de formas, de velocidades, Creo de verdad que estamos frente a una compleja situación de futuro. En términos de los parlamentarios, yo creo que se dieron situaciones bastante antagónicas, así como que tengamos a la senadora Campillay con la más alta mayoría nacional prácticamente, y por otro lado hayan quedado fuera senadores y diputados que se daban casi por seguro. Ganado, sí. Déjeme interrumpirla porque quiero darle la palabra a todos rápidamente para que vayamos todos conversando. Cristian, respecto a lo que decía Elia, aquí hay un punto interesante. Si uno analiza estos casi 150.000 votos de diferencia, no es tan poco, o sea, es más de la votación general que sacó, por ejemplo, Eduardo Ortés, que si bien es cierto fue el último de las preferencias, claro, les da cierta ventaja. Ahora, así como Elia Molina dice, bueno, ayer mismo le dimos nuestro apoyo a Gabriel Boric, ustedes también van a tener que sumar hacia el centro, y ahí los votos que obtuvo, tanto Sebastián Sichel como Franco Parisi pueden ser claves. ¿Cómo convocar a esta ciudadanía que votó por otro candidato, pero más importante aún, cómo convocar a la ciudadanía que no se sintió identificada por nadie y que no fue a votar derechamente ayer? O sea, en ese sentido nosotros somos muy claros, dijo Antonio Kast, ayer lo dijo en su discurso. Nosotros ponemos a Chile primero, y evidentemente tenemos que sintonizar con la cerca de 900.000 personas que votaron por Franco Parisi, casi también 900.000 personas que votaron por Sichel, y también la cerca de 800.000 por Gianna Proste, porque ahí hay una sensibilidad, hay preocupaciones. Nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, en el caso de Franco Parisi, donde hay una concentración importante en el norte, la situación migratoria es una situación que preocupa y preocupa mucho a los chilenos, especialmente a los que viven en el norte. Ahí tenemos que trabajar en conjunto, y esto es un llamado, nosotros a extender puentes, tenemos la apertura total al diálogo, así que, Elia, como te decía hace unos segundos, si quieres sumarte a este proyecto también eres bienvenida, pero, hablando en serio, yo creo que acá hay que entender que lo que nosotros tenemos por delante es cuál es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y nosotros creemos profundamente en un país con oportunidades, con libertades. Y, evidentemente, tenemos una diferencia importante con el candidato al Partido Comunista. O sea, Gabriel Boric tiene un proyecto que es muy distinto al proyecto nuestro, y estamos convencidos que vamos a lograr una inmensa mayoría. Vamos a hacer ajustes, el programa, lo ha dicho José Antonio, no está grabado en piedra, vamos a hacer todos los arreglos y las mejoras que se requieran. Nosotros estamos muy conscientes que no somos poseedores de la verdad. Tenemos que escuchar a muchos, integrar a muchos, y tenemos una vocación de mayoría que se va a traducir, sin lugar a duda, el día 19 de diciembre. Y también convocar a todos los que no fueron a votar. Hay mucha gente que no fue a votar, y a eso también tenemos que hablarles, entusiasmarlos. Y con una cosa muy clara, que lo que nosotros decimos es lo que hacemos. Y yo creo que esa, al menos un valor que se le reconoce bastante de forma transversal a José Antonio Castro, que es consecuente y claro. Cristian, Elia, aquí hay un punto interesante, y déjenme tratar de explicarlo, porque aquí ustedes siempre dicen, aquí tenemos que votar, esta elección no da lo mismo, por el futuro que le queremos dejar a nuestros hijos, por ejemplo, a las generaciones venideras. Sin embargo, siempre uno piensa que eso se trata de propuestas, de proyección, de mirar al futuro. Pero es muy distinto este pregón a lo que ustedes citan, o tienen siempre como discurso. Digo, ustedes, ambos sectores, ambas candidaturas. Hay un tuit ayer que lo escribió Cristóbal Belolio, que es profesor en teoría política, que es bien interesante porque dice, por un lado, escucho que se trata de democracia versus fascismo, y por otro lado, escucho que se trata de democracia versus comunismo. Entonces, al final estamos en el anti, hay que votar por el anticomunismo o el antifascismo. Sin embargo, lo que ustedes dos están diciendo acá es que no, porque se trata del país que hay que dejarle a las futuras generaciones, y eso se trata de propuestas. Entonces, ¿en qué se va a basar esta próxima candidatura? ¿En la descalificación del oponente o en los atributos que puede tener su propio candidato? Elia. Bueno, yo creo que lo que tú has dicho es muy cierto. Obviamente que el país está polarizado, el discurso ha sido polar, por eso yo estaba justamente con la candidatura que pensaba que tenía la mayor capacidad de gobernar en paz, con paz social y con cambios progresivos, pero con la velocidad que el país fuera capaz de tolerar en paz. Ahora, dicho eso, yo creo que CAS pone al país por delante y yo siento que de alguna manera las áreas que somos, políticas que somos más hacia la centro-izquierda, ponemos a la gente por delante. El país es una enteleque extraña, ¿no es cierto?, depende de por qué lado que lo quiera mirar. Nosotros pensamos que lo primero es que las personas tienen derecho, que las personas tienen derecho a la dignidad, tienen derecho a la salud, a la educación, a una previsión social digna, tienen derecho a ser libres y a ser respetados. Entonces, cuando uno dice que pone a las personas por delante, no puede pensar de que va a cortar los impuestos, que va a achicar el Estado, porque de los derechos humanos son los Estados los garantes de esos derechos. Por lo tanto, yo pienso que hoy día la candidatura de Boric no va a poder ser polarizada o mirada como un extremo comunista, sino que va a tener que ser como la oferta, ¿no es cierto?, que un conglomerado que va a tener múltiples actores y sectores si saberes y creencias hasta adentro va a tener que hacer. A mí me tocó ser parte de un gobierno, discúlpame, donde el Partido Comunista, yo no soy comunista si no hubiera estado ahí, estaba con Yarna Proboste, pero sí me tocó trabajar con el Partido Comunista y nunca sentí que nuestro programa se radicalizara porque habían comunistas dentro del gobierno. O sea, yo creo que aquí el líder es Gabriel Boric. Sí. El grid, los liderazgos van a ser los movimientos y corrientes de centro izquierda. A ver, preguntémosle también su visión al diputado electo, Cristian Araya. Cristian. Mira, yo creo que hay varias cosas. Primero, escuchemos lo que el Frente Amplio y el equipo de Gabriel Boric. O sea, St. Andepolo dijo que quería inyectar inestabilidad al sistema. El mismo Jaue ha dicho que el programa de Gabriel Boric tiene sobre un 90% de sintonía con el programa de él, del Partido Comunista, de Jaue. Entonces, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Y nosotros no tratamos de hacer caricaturas ni poner etiquetas. O sea, en el fondo, la coalición es el Frente Amplio y el Partido Comunista y su candidato oficial es Gabriel Boric. Eso por una cosa. Y yo coincido contigo, Humberto, que cuando uno plantea el futuro o el país que queremos llegar a nuestros hijos, yo creo que aquí hay cosas de fondo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un enemigo muy claro que es el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Por ejemplo, vamos a poner todas nuestras fuerzas para poder combatirlos con mucha fuerza. Pero, Cristiano, en esas premisas coinciden los dos porque cuando uno escucha la candidatura de Gabriel Boric dicen exactamente lo mismo también. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí entre uno y otro? O sea, es muy difícil decir que coinciden ambas posturas cuando nosotros frente al terrorismo lo tratamos como tal y respaldamos a las policías mientras Gabriel Boric se reúne con comunidades que en el fondo son tremendamente violentas. Relativizan la violencia, no se ponen por el lado del victimario y no de la víctima. No han visitado nunca a una víctima del terrorismo, personas que le han quemado la casa, padres que le han matado a sus hijos. O sea, no pueden tener este doble discurso. Mira, yo creo que acá hay un ejemplo muy claro. Gabriel Boric y la izquierda que lo respalda está muy bien representada en la convención constituyente. Ahí tienen mayoría, hay que decirlo, ahí tienen mayoría. ¿Y qué es lo que hemos visto cuando ellos tienen el control total, absoluto? Han censurado a quien piensa distinto, han aumentado sus asignaciones, que fue lo primero que hicieron, han paseado y han reutilizado una institución tan importante, paseándose vestidos de Pokémon, vestidos de dinosaurios, tocando guitarra, haciendo un llamado a liberar ¿Usted cree que tocar guitarra es una...